novena la divina misericordia sexto día hoy tráeme a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños y sumérgelas en mi misericordia estas son las almas más semejantes a mi corazón ellas me fortalecieron durante mi amarga agonía las veía como ángeles terrestres que velarían al pie de mis altares sobre ellas derramo torrentes enteros de gracias solamente el alma humilde es capaz de recibir mi gracia concedo mi confianza a las almas humildes jesús tan misericordioso tú mismo has dicho aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón acogen la morada de tu compasivísimo corazón a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños estas almas llevan a todo el cielo al éxtasis y son las preferidas del padre celestial son un ramillete perfumado ante el trono de dios de cuyo perfume se deleita dios mismo estas almas tienen una morada permanente en tu compasivísimo corazón y cantan sin cesar un himno de amor y misericordia por la eternidad de verdad el alma humilde y mansa ya que en la tierra respira el paraíso y del perfume de su humilde corazón se deleita el creador mismo padre eterno mira con misericordia a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños que están encerrados en el muy compasivo corazón de jesús estas almas son las más semejantes a tu hijo su fragancia asciende desde la tierra y alcanza tu trono padre de misericordia y de toda bondad te suplico por el amor que tienes por estas almas y el gozo que te proporcionan bendice al mundo entero para que todas las almas canten juntas las alabanzas de tu misericordia por los siglos de los siglos amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de ponce pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subía a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Todos los ángeles y santos del cielo, rogad por nosotros. El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto. Que el alma que duda, lea estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiada. Misericordia divina, que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia divina, insondable, para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable, en la institución de la Sagrada Eucaristía, en ti confío. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia divina, en el sacramento del Santo Bautismo, en ti confío. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, en ti confío. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, en ti confío. Misericordia divina, insondable, en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío. Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina, dulce única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza, en ti confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.